Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por conectarse con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Queremos agradecer también a las personas que han hecho contacto con nosotros a través de nuestro email. Gerencia para Todos ya para inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera para Surfear la Inflación. Y a propósito de eso, muchos emprendimientos y muchos emprendedores cada vez utilizan con más vigor Internet. Y es muy importante esto, sobre todo para aquellos emprendedores que son más del mundo real, vamos a colocarlo así. Es necesario que consideremos que Internet ya ocupa algo cercano al 30% del tiempo de exposición a los medios, hablando de Venezuela. Por eso, los emprendedores o las personas que quieren hacer su conversión hacia el emprendimiento deben tomar esto en cuenta. Y, por supuesto, incorporar a su plan de negocios el uso de Internet. Porque ya desplaza a la televisión tradicional, a también las emisiones de radio, con mucho vigor sustituyen a los periódicos y a las publicaciones que tienen que ver con el mundo de la prensa en general, revistas, etc. De modo que un emprendedor debe considerar con muchísimo vigor el uso de Internet y también los emprendimientos que tienen como insumo básico Internet. Por eso la importancia de las redes sociales. A todos los emprendedores en general les recomendamos incluir en su plan de negocio el uso de Internet y de las redes sociales. Y para ello pueden visitar nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y ahí están las infografías de cómo utilizar Internet para que sus emprendimientos sean más vigorosos. Y recuerden, escribirnos a nuestro email gerenciaparatodosya.com para inscribirse en el curso La Máquina Financiera para Surfear la Inflación. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.